Hola, buenas tardes. Me da mucho gusto poder estar con ustedes compartiendo. Gracias por la invitación, gracias por la consideración, por considerarnos para poder compartir estas experiencias y para poder platicar un rato con ustedes. La verdad es que en esta ocasión me gustaría compartirles un poco de mi historia, de mi vida y de mis experiencias. Y bueno, ya nos presentaron. La siguiente, por favor. Les quiero platicar un poquito de mí. Soy Lidia Mondragón Pío, soy mamá de un joven guapo de 24 años. Soy la hija mayor de cuatro hermanos. Como mencionaba, soy licenciada en ciencias de la informática y actualmente estoy trabajando en Grupo Salinas como directora de sistemas de logística y distribución. Tengo en el grupo 30 años. Voy a cumplir, la próxima semana cumplo 30 años de estar en el grupo. Y la verdad es que me da mucho orgullo decirlo porque durante esos 30 años que he estado trabajando en el grupo, he estado trabajando en diferentes proyectos. No me he aburrido porque cada año, cada dos años he tenido proyectos nuevos. De hecho, en la parte de los sistemas de logística y distribución llevo un año y ahorita ya estamos teniendo nuevos retos. Me encanta mucho la música, me gusta leer, me gusta el cine, platicar, conocer gente, me gusta cocinar. Digo, al final somos mujeres normales y en esta área de responsabilidad que ahora nos toca, hemos estado trabajando durante este tiempo, les decía como en un año, pero durante mi periodo de 30 años en el grupo he estado trabajando siempre en desarrollo de sistemas. Yo empecé a trabajar como analista programadora de sistemas y durante este tiempo también estuve trabajando en diferentes proyectos, como les comentaba, y hubo un momento en el que también estuve en el área de auditoría de sistemas. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Quiero ponerlas un poquito en contexto de lo que pasa con las mujeres en Grupo Salinas. El papel que hoy tiene la mujer en Grupo Salinas es bien relevante. Tenemos más de 40 mil mujeres laborando en Grupo Salinas México. Y nosotros somos alrededor de, somos más de 110 mil empleados. Entonces, es una parte importante ya que las mujeres hemos estado tomando responsabilidades y varias de nosotras, que somos 457, tenemos cargos directivos. Hay muchas, muchas mujeres, ustedes, en los diferentes negocios del grupo. Ustedes pueden ver mujeres en cualquier área, en cualquier área, pero me da mucho orgullo decir que tenemos 7 mil mujeres en áreas de tecnología. Y esas 7 mil mujeres en áreas de tecnología hacen que los sistemas, que Grupo Salinas funcione y que puedan tener una, 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 una operatividad bastante buena. Y en este año, quería compartirles que en este año se ha dado oportunidad laboral acerca de 6 mil 800 mujeres en el grupo. La verdad es que quiero, quiero, quiero decirles que me siento muy contenta porque hace 30 años que yo entré al grupo, obviamente no era una situación así. Era diferente. Sin embargo, la verdad es que hemos tenido un avance bastante importante en el papel operativo y estratégico de la mujer en nuestra empresa. La verdad es que yo creo que es algo que sí me llena, me llena de mucha alegría, me llena de mucha satisfacción, porque aparte, en la parte de tecnología, que era, que ustedes saben, es, es como complicado, era más complicado abrirnos paso. Ya somos 7 mil mujeres trabajando y eso, eso me da, me da mucho orgullo. Gracias. Me gustaría platicarles un poco de mí, de mis experiencias en este tiempo en el que yo he estado trabajando y un poco de los retos, de los aprendizajes y de la carrera profesional que hemos ido construyendo durante este tiempo. La siguiente, por favor. Yo estoy convencida de que empieza con un sueño. Y tratando de reflexionar en qué momento, pues quiero decirles que hubo personas que me ayudaron a tener ese sueño. Y hubo dos hombres y una mujer. La mujer es mi mamá. Yo vengo de una familia muy sencilla. Y mi mamá fue un ejemplo para mí porque ella fue una hija de una familia bastante grande. Y pues ella tenía que ponerse a trabajar rápido. Entonces, mi abuelo, que es la otra persona que me ayudó a construir este sueño, él les daba un consejo en sus limitaciones educativas que tenía porque él no tenía una preparación importante. Pero en la parte de la conciencia que le daba la vida, él les decía a sus hijas, porque él tuvo siete hijas y un varón. Entonces, la tenía difícil, ¿no? Porque las mujeres las tenía que hacer, las tenía que preparar para que pudieran enfrentar la vida. Y entonces, uno de los consejos que le daba a sus hijas le decía, tienes que estudiar algo y tienes que prepararte algo para que si en algún momento, en el lugar en el lugar en donde estés o con la pareja en la pareja en la pareja en la que estés, no te gusta, puedas tú moverte. Y entonces, él les empezó a enseñar que deberían de tener una independencia financiera. Obviamente, las necesidades de su casa, pues, les hizo que pudieran, que ellos tuvieran que estudiar una carrera comercial que nosotros conocemos como una carrera corta. Sin embargo, en esa situación, ellas pudieron tener una independencia financiera. Y entonces, cuando mi mamá platicaba conmigo, me decía, es que mira, no me platicaba mucho de lo que ella hacía, sino me platicaba de lo que sus jefes y sus compañeros hacían, los que habían estudiado una carrera y los que habían tenido una preparación mayor. Entonces, todo eso me fue inspirando. El consejo de mi abuelo también. Y uno de mis tíos, que de una familia de 50, que ya con primos, tíos, abuelos, éramos, era el único que había estudiado una carrera. Y él había, sí había luchado. Y yo decía, si él pudo, seguramente, más de nosotros podemos. Entonces, ellos fueron las tres personas que influyeron muy... Poder estudiar una carrera, poder tener una independencia económica, poder desarrollarme. Digo, yo no lo sabía así tan claro como ahorita se los estoy platicando, pero había un sueño que tenía yo, que quería yo perseguir. Ellos me inspiraron y, bueno, empecé a construir ese sueño y me di cuenta después que no nada más era soñar, sino también tenía que prepararme. La siguiente, por favor. Ahí, obviamente, yo en la parte de la preparación, empecé a estudiar y me empecé a dar cuenta que, a pesar de todo lo que yo iba a estudiar, pues nunca iba a estar como del todo preparada, ¿no? Y más en la parte tecnológica. Ustedes que tienen esta rama saben que de un día para otro, pues, cambian las cosas. De un día para otro se modifican las metodologías, las herramientas, nacen nuevas herramientas, nacen nuevas condiciones. Y entonces, pues, aprendí que si hay que prepararse, que hay que creer en lo que tú eres, pero también hay que saltar. Y hay que saltar preparada en lo más que puedas. Pero tienes que animarte para poderlo hacer. Porque si nunca das el paso, dicen que la mejor forma de avanzar es empezar. Y entonces, pues, nos animamos. Y al momento de animarnos, empecé a darme cuenta que no nada más necesitaba una preparación técnica. No nada más necesitaba la parte de lo que significan los sistemas, los componentes, la inteligencia artificial, los datos, etcétera, etcétera. Sino que también teníamos que prepararnos en la parte emocional. Y no sé si ustedes han tenido este tema en el que no nada más es la parte de la parte tecnológica, sino que hay veces que los retos que te ponen no incluyen nada más la parte tecnológica. Sino que también tienes que prepararte en la parte emocional. Porque somos un ente holístico. Y en la parte holística necesitamos no nada más prepararnos técnicamente, sino emocionalmente. Y a veces necesitamos, y más bien es un consejo que yo les doy. Es bien importante tener un grupo de apoyo. Y ese grupo de apoyo pueden ser tus compañeras de trabajo, tu familia, pueden ser tus amigas. Porque en esta acelere de que vamos a saltar y que yo quiero conseguir mi sueño y quiero llegar al objetivo, resulta que a veces no nos damos cuenta de algunas cosas que nuestro grupo de apoyo nos va a decir. O hay veces que nos aventamos y nos caemos. Y cuando ya estamos tratando de levantarnos, vemos que no podemos solos o solas. Necesitamos que alguien nos ayude. Entonces, algo que yo les me ha ayudado mucho es tener un grupo de apoyo. Y ese grupo de apoyo, pues son amigas, son familia, son compañeros de trabajo en los que podemos nosotros de alguna manera darnos la mano para poder continuar. Y cuando tengas los retos enfrente, obviamente tú puedas contar con alguien para que te pueda auxiliar. Pero, fíjate que a pesar de que te preparas, pues hay que trabajar, ¿no? No nada más es prepararte, sino ahora trabajar. Si quieres la siguiente, por favor. En este tema de trabajar para tu sueño, no sé si a ustedes les ha pasado. Yo creo que hay algunas personas que seguramente son muy jovencitas y ahorita están en la vorágine de conseguir las cosas, buscar el objetivo, seguir adelante. La recomendación y uno de los aprendizajes que yo tuve que hacer y que en un momento de reflexión tuve que darme cuenta es que también hay que disfrutar el camino. Si hay que trabajar para tu sueño, pero también hay que disfrutar el camino. Una de mis amigas que está dentro, que yo la considero dentro de mi grupo de apoyo, ella platicábamos de nuestros planes y de lo que queríamos lograr. Y mis preguntas siempre iban en función de cuándo. Oye, ¿cuándo crees que lo puedes hacer? ¿Y qué día? ¿Y a qué hora? Ese como algo muy específico. Hasta que un día me hizo reflexionar ella y me dijo, oye, Lidia, ¿por qué preguntas siempre cuándo? Como si tuvieras prisa de vivir el futuro. ¿Por qué no revisas y disfrutas lo que hoy estás haciendo? Y sí, la verdad es que me di cuenta que en este tema de lograr el objetivo, de hacer cosas para poder lograr los frutos que queremos, nos olvidamos de disfrutar el camino, nos olvidamos de disfrutar las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Nos olvidamos de, a veces, de que somos entes holísticos, como les comentaba, que necesitamos tener un balance, un balance en nuestra vida, que necesitamos tener un balance con nuestras relaciones sociales, con nuestros amigos, con nuestro, conectarnos con nosotras mismas, porque también somos espíritu. En la parte espiritual, a veces se nos olvida, yo no sé en qué creas tú, pero siempre la parte espiritual te enaltece, te enriquece y hace que también disfrutes el camino para adebrar tu objetivo. Entonces, un aprendizaje que yo podría compartir es, sí trabajemos para nuestro sueño, pero no nos olvidemos de disfrutar el camino. Y durante el camino a tu objetivo vas a presentar un montón de situaciones, retos, procesos, van a acercarse personas, se van a ir, pero vale la pena que vivas ese presente, porque ese presente lo que está preparándote es para poder lograr y disfrutar cuando llegues a tu objetivo. Siempre que suceden cosas en el camino, porque en el camino nos vamos a encontrar piedras, nos vamos a encontrar, y hablando de piedras son problemas y son a veces frustraciones y a veces son emociones que no son de las mejores que pudiéramos tener, pero cada una de ellas te va preparando para lo que tú vas a seguir logrando. Yo creo, y eso lo creo porque ya lo experimenté, que a veces preguntamos por qué en lugar de para qué. Y cuando preguntamos para qué, es cuando empezamos a ver los aprendizajes que tenemos en ese camino que estamos caminando. La siguiente, por favor, y algo que me di cuenta durante ese camino también, es que necesitamos ser auténticas. Fíjense que en este tema de conseguir los objetivos, muchas de las veces nos transformamos en quienes no queremos ser. O sea, hay veces que llegamos a pensar que si tenemos un comportamiento diferente a lo que realmente somos, podríamos encajar en ciertos lugares, ¿no? Sobre todo en la parte donde hay gente de género masculino que son los que tenían o que han tenido el control por mucho tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando llegamos a ciertas posiciones o ciertas responsabilidades, a veces creemos que debemos de transformarnos y convertirnos en lo que ellos hacen cuando lo que realmente da el valor, uno de los valores que tenemos para ofrecer a las instituciones, a nuestra familia, a nuestra red de amigos, a nuestra sociedad, es precisamente lo que nos caracteriza por ser mujeres. Yo lo que creo es que, lo que he aprendido es que en el tema de este camino que vamos generando, es que debemos de tener autenticidad. Y esa autenticidad es la que te va a dar la característica y el valor agregado. Yo estoy convencida de que la vida, Dios, el universo, como lo quieras llamar, nos dio a cada una de nosotras algo especial. Y ese algo especial no nada más es un regalo para ti, sino también es un regalo para los que conviven contigo y para dónde tú estás. Y eso que tú tienes especial es lo que hace que también puedas seguir a verlo. Entonces, algo que yo aprendí es que hay que ser auténtica y no necesitamos copiar esquemas. Lo que nosotros tenemos para ofrecer es un regalo, no nada más para nosotros, sino también para los demás. Y eso no hay que esconderlo o ponerlo atrás de alguna máscara de comportamientos que a veces pensamos que así debería de ser. Y no, no necesariamente hay en la parte de ya de las posiciones estratégicas en las diferentes unidades de negocio. Necesitamos ese regalo que tú tienes como mujer, esas características para poder pensar diferente, para que se vean visiones diferentes y para que haya opciones diferentes. Entonces, yo creo que parte de estos aprendizajes que yo te puedo compartir es que hay que ser auténtica y que no por estar en una situación de estar rodeada solamente por género masculino, tú tengas que comportarte también como ellos. Cada quien tenemos unas diferencias y tan valiosas son las de ellos como las de nosotros. Y el valor agregado que tú vas a dar a ese grupo en donde estás es lo que tienes como regalo, como género, como mujer. Y también hay que ser paciente, ¿no? A veces queremos que todo sea rápido y rápido y rápido. La verdad es que en este tema de lo que es el conseguir nuestros sueños, a veces queremos que las cosas se den de manera inmediata. Y más en esta época en donde con un clic ya hicimos muchas cosas y que ahorita que estábamos haciendo la prueba de sonido, o sea, tardaba un poquito más. Y la verdad es que yo estaba un poquito desesperada yo, ¿no? ¿Por qué? Porque la paciencia a veces la tenemos que ir construyendo. Y en este tema de conseguir los objetivos, pues también hay que tener un poco de paciencia. Y cuando las cosas no salen como nosotros las queremos, yo lo que he aprendido es, que es algo que también te quiero transmitir, es no preguntar por qué. Porque a veces tú no tenemos el control de eso, sino preguntar para qué. Yo creo que cada una de las cosas en las que nosotros tenemos debe tener un aprendizaje. Y ese aprendizaje es el que te va a forjar para que cuando llegues a tu objetivo puedas tú disfrutarlo de manera correcta y puedas estar plena y estar preparada para eso. La siguiente, por favor. Y después de llegar a tu sueño, pues, ¿qué hay que hacer? Pues, disfrutarlo, ¿no? Es lo que he aprendido yo. A veces llegamos a nuestro sueño y dijimos, ya llegué. Y entonces, pues, disfrútalo, festéjalo. Festéjalo, festéjalo como nunca. Pero también hay que trabajar para permanecer en él. Hay que seguir esforzándonos. Esa parte yo creo que no te la tengo que decir. Yo creo, en este tema de querer compartir mis aprendizajes, te puedo compartir que se ha aprendido de inteligencia artificial, que se ha aprendido de metodologías, que se ha aprendido de data, que se ha aprendido de finanzas. Y son la parte técnica que nos hemos preparado. Pero de lo que más he aprendido y de lo que yo quiero compartirte ahorita en este tema es de que tienes que disfrutar lo que estás haciendo. Tienes que prepararte. Tienes que ser auténtica. Tienes que tener, o sea, esa es la parte que yo te quiero compartir. Que hay cosas que a la par de la parte técnica de lo que hoy estamos viendo durante todo este día y todo lo que mis compañeras nos están compartiendo, también hay una parte de ti que también tienes que disfrutarla, enriquecerla, fortalecerla. Y de verdad, ese aprendizaje es el que yo te puedo dar. Esta soy yo. Quiero compartirles que parte de uno de mis sueños, déjenme les digo, de la parte personal, es que poder compartir mis experiencias, que todo lo que yo he vivido durante este tiempo, que no es poco, pueda servirle a alguien más. Y si a alguno de ustedes esto les ha podido servir para algo, créanme que me siento muy a la dada. Porque sé que lo que viví, lo que he experimentado y lo que en este tiempo les he podido compartir, les he podido compartir algo de mí, algo de lo que yo he aprendido. Esta soy yo, esta es parte de mi experiencia y de mis aprendizajes que he tenido durante mi carrera. Y he tenido la bendición de contar con gente dentro de mí, ese grupo de apoyo, con compañeros, con jefes, con amigas, y con una empresa en la que ha creído en mí, ¿no? Ellos han creído en mí, la empresa ha creído en mí, me ha dado las oportunidades en este tema de saltar creyendo, pues igual no siempre estamos preparadas para dar el siguiente paso, pero nos aventamos y luchamos y seguimos y lo logramos. Y entonces en este tema yo les quiero comentar que ha sido bien bonito poder compartir con ustedes esto. Y yo les quiero decir que en este grupo, en Grupo Salinas, hemos aprendido también a dar la oportunidad a aquellas mujeres que quieren participar y que quieren con sus conocimientos y con su autenticidad poder ayudarnos. Entonces, la siguiente, ok, aquí les vamos a dejar un QR en donde si algunas de ustedes quieren de alguna forma conocer qué oportunidades hay en el grupo, pues aquí lo pueden conocer, pueden dejar sus datos y podemos tener contacto con ustedes voluntarios. Gracias.